¡Suscríbete al canal! Y nos pidió enfáticamente que si no le decíamos Carlos Mauricio Bedoya M o de Montoya, entonces mejor dicho que usted lo regañaba y que acababa con él. O sea que me imagino que el Carlos viene por parte de la mamá. Sí, porque mi papá se llama Carlos, o sea que Carlos Mauricio para que quede ahí la imagen del papá. O sea que mejor dicho, usted siempre sí o sí es como si lo estuvieran regañando porque a la mamá le gusta que le digan Carlos Mauricio. Más o menos. Ahí quedó, se lo presento, es escritor. Carlos, y tengo una pena con ustedes porque claro, escritor, un escritor respetable, con estos mensajes tan bonitos que os va a dejar. Y nosotros ahora haciéndole bullying por la camisa, por la de Juan Pablo y la de Jorge Zuluaga. Y le dijimos que eran tres en diez mil. Qué pena con usted. O sea, si son igualitas, podrían estar las tres por diez mil, pero no teníamos por qué decirle. Tal vez por quince mil. No, venga Mauricio, en serio, qué bueno que esté aquí con nosotros sobre todo porque hay algo que nos ha llamado bastante la atención y es que usted es escritor, aunque ya nos estaba contando, no solamente escribe para niños, pero usted tiene una publicación muy bonita que se llama El Servilán, con las ilustraciones de Johnny Pérez. Y aquí usted tiene plasmada parte de su obra como escritor. Hablemos un poquito porque usted además es docente, entonces como esa historia para que conozcamos quién es Carlos Mauricio Bedoya. Mientras que vamos viendo también Andrés. Ok, lo voy a mostrar por aquí. Claro, digamos que en la juventud, cuando salí del bachillerato e ingresé a la Universidad Nacional, yo ya venía escribiendo, pero me concentré mucho en la formación de la nacional, profesional. Y hacia el año 2006 rescaté de nuevo esta actividad, ingresé al taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto y ahí con el escritor Jairo Morales Senado, desde ahí, por fortuna, como que recupere ese ritmo. Y bueno, ya en los últimos años o recientes años hemos ya podido ver como publicados tanto novela como algunos cuentos. Y este que es el más reciente, que es un libro álbum que combina ilustraciones con un mensaje que debe ser eficaz no solo para niños, para jóvenes, para adultos. Mauricio, en ese ejercicio de escribir, que siempre voy a decirlo, es muy complejo porque es lo que yo escribo, el otro como lo interpreta y poder cautivarlo, ¿cierto? Exacto. Aquí viendo el Servilán, que es claramente, aunque queremos involucrar a todos los públicos, siempre hacer esta clase de libros, escribir para el público, para la niñez, el público infantil, es muy complejo, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencione, porque es que también hay una subvaloración de que se piensa que escribir para niños es algo corto, con mucho colorido, cuando en realidad requiere mucho compromiso, porque precisamente es trasladar en un texto eficaz que el niño te entienda. O sea, ¿cuál es el mensaje? Claro, que sea sencillo, sin desmedro de la calidad, obviamente. Bueno, yo creo que es la oportunidad precisamente para traducir esa dificultad, cómo narra y cómo lo imprime en una publicación como esta. Usted nos decía que él, que yo lo diga bien, el Servilán, el Servilán precisamente cuenta historias de lo que usted podría mostrar de su niñez, de sus orígenes, hablando de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones y muchas cosas que se comprimen aquí, sobre todo alrededor de la naturaleza. Y esto lo plasma usted en sus textos también con las ilustraciones de, insisto, de Johnny Pérez. Claro que sí. Mira, yo pienso que la escritora, el escritor, el artista, es en su contexto. O sea, no está alejado de lo que pasó en su infancia, dónde vivió. Y pues yo tuve la fortuna de vivir parte de mi infancia en campo. Mi papá es de Abejorral, mi mamá es de Aguadas Caldas. Luego viví en Pueblo y luego migran a la ciudad. Entonces, digamos que en mi infancia pude ver escenas que aunque eran por allá individuales, la culebra cazadora con la rata de monte, el gavilán que acechaba pollos o se alzaba con la culebrita. Cuando retomé el nivel de la escritura, lo que hice fue hacer converger. Eso que era como el día a día para volver a hablar de lo que es la sacralidad de nuestros bosques. Eso es decir, que tengamos autoestima cultural e intelectual de que nuestros bosques y nuestras especies son bellísimas. De poder valorar y cuidar todo eso que tenemos. Mauricio, a esta hora seguramente habrán muchos viéndonos en casa chicos y grandes, que nunca es tarde, los que quieran hacer ese ejercicio de escribir, que quieran convertirse en escritores. ¿Cuál puede ser ese truquito para que a esta hora de escritor a escritor les hable y les diga si se puede y puede ser por este lado? Mira, lo mejor que puede hacer alguien que quiere escribir es leer. Entonces, primero hay que aprender a leer. Y cuando digo aprender a leer, es tomar una postura, no solo de disfrute ante la lectura, sino también como de cierto estudio. En la medida en que se lee, y se puede leer, y no hay que leer algo solamente narrativa, solamente novela. Lo que te guste leer, ese ejercicio te va dando las herramientas para luego decidir, bueno, quiero escribir. Lo que exige es atreverse a escribir. Generalmente, cuando hacemos nuestros primeros escritos, son muy ingenuos. Quieres contar en un cuento toda tu vida, pero para eso también existen, por ejemplo, los talleres de escritura. Por fortuna, en esta ciudad, a diferencia de lo que a veces creemos, se está escribiendo mucho. Y hay muy buenos talleres, como digo, en las bibliotecas, en las universidades, en los colegios. Hay que aprovechar eso. Mauricio, ya nos debemos despedir. Ah, sí, en cinco segundos. Redes sociales, por favor. ¿Dónde lo encontramos? Sí, esta obra la pueden encontrar en el Café Librerías Libris, acá en Carlos R. Estrepo. Y también en Gramata Librería y en La Contista, lo pueden encontrar. Y bueno, ya sacaremos unas versiones digitales que luego rotarán. Gracias por compartirla con nosotros, con los televidentes de Tu Cuadra Me Cuadra.